Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos encontramos aquí en Spokine la verdad ayer me regresé a Spokine, ya que en el lugar donde estábamos, no había muchas buenas rutas entonces me voy a decidir regresarme, ahorita ya tengo una, de hecho vamos a entregar yogures vamos a llevar yogures, pero ahorita les digo en donde esperadme, me acomodo el trailer vamos a acomodar nuestro camión estoy empezando a ponerle un nombre pero no sé cual, si alguno sabe, algunos me quieren recomendar uno, estaría bueno entonces esperenme tenito, vamos a ponerle los cables al camión, me salgo esperenme ok ahora si vamos a ponerle los cables del camión, bueno vamos a levantar las patitas faltas de remolque ok, vamos, una vez eso es todo, no necesitamos los cables, eso, ok ya estamos ya, listo, así, vámonos y vamos a ir hasta, miren, vamos a ir hasta Ben Ben Oregón este, en la tienda Walbert entonces, este entonces ya, nos vamos, quitamos la mano nos fuimos muchachos nos fuimos ay, estoy llevando doble remolque no pasa bien, estoy llevando doble remolque la verdad, casi no me gusta llevar doble remolque, pero la paga es buena, entonces, este jeje si la paga es buena más vale, y además vale aprovechar jeje como quiero igual, este, sale compita mira igual como quiera, este igual hay que arriesgarse, no a probar cosas nuevas igual, no solamente, no siempre nos va a tocar la una a veces te va a tocar la dos o tres remolque, entonces igual tienes que prenderla a como sobrellevarlo, no vamos a ver si podemos pasar podemos direccionar ay, luego ves aquí no me gusta venir porque para salir está, pero bueno bueno eh me está dando chance me está dando chance ese compa que tal los remolques van bien si van todos a calderrar, si que no vayan a chocar, porque si no nos enredamos si les dije que vamos a llevar jugares va, si hasta Ben Oregon bueno bueno muchachos pues ahorita nos estaremos yendo en el camino vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok amigos desgraciadamente tuve que tomar esta pequeña ruta tuve que esta que no debería tomar porque este no me acuerdo para donde iba esa ruta pero este el camino más largo entonces pues yo no puedo tomarla porque hubo un pequeño accidente una auto se acaba de voltear no puedo tomar la foto perdón entonces este pues ahora tengo que tomar esta ruta que me incremento me incremento una hora más una hora más de camino es como voy a empezar ya llevo una hora de camino pero con esto es como voy a empezar porque la ruta se buena desde que empezamos desde que salí de de al lugar donde empecé empezaban las 7 horas entonces ya apenas llevo una hora de camino bueno después con esto el río de camino no se si me afecto entonces se me incremento otra hora más entonces como voy a empezar y bueno esperemos que ya no tengamos más sorpresas durante los demás caminos porque la verdad este ya tengo los tiempos medidos y si digo llegando tarde pues la verdad bueno que igual digo tampoco nos afecta tanto porque tenemos según aquí dice podemos llegar hasta las 7 domingo a las 7 de la noche es la donde digamos como que nos trae de llegada este o también tenemos podemos llegar hasta la y tenemos hasta la 1 a las 7 de la mañana entonces igual no afecta tanto pero igual este tal vez no afecte tanto va pero igual este ya es como que ya tengo mis tiempos medidos y así que más o menos tengo que llegar para así poder este buscar más más entregas o así por eso igual no me gustó que me cambiaran la ruta pero ni modo así es esto entonces este es igual vamos a seguir adelante y seguimos la gran ruta 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 los que Джimbal es democráticamente cazón Ya estamos más cerca, estamos a 3 horas de llegar, y ahorita vamos a pasar con una pequeña zona de curvas, no tanto por las curvas sino por la subida, recuerdan que yo traigo doble remolque y la verdad no me quiero quedar parado, entonces vamos a echarle, pero es igual esto es cosa de no tenerle miedo a los caminos, porque igual de que sirve de cosas de tralero si también siempre le vas a tener miedo a todo, por ejemplo si te dan una ruta que va rumbo a las montañas, me imagino que no vas a decir, ay no, yo no voy para allá porque hay montañas, o sea, a esto de ser tralero igual le tienes que aprender nuevas cosas, o sea no creas que, porque ser tralero te vas a quedar con los conocimientos que tú ya sabes, sino que es cosa de aprender, tener nuevas experiencias en la cual, no pasa nada, en la cual tú vas a seguir aprendiendo, sabes, entonces igual este, solito igual, o sea, ahora estoy pensando por cosas, por un lugar digamos, no montañoso, pero así un poco subiendo te voy a, porque ya terminamos con la subida, fue un pequeño sustito, porque dije, bueno, yo también, o sea, yo también me acostumo, como que subí muchas, muchas colinas, por el miedo de que no me he parado, pero igual este, pero igual ahora sí que si tampoco lo intentas, pues igual nunca lo vas a, vas a aprender, sabes, nunca vas a aprender, porque siempre vas a estar con ese miedo de, ah, es que no puedo, es que me voy a quedar parado, es que, siempre con el es que, entonces no es el punto, sabes, el punto es de que tienes que aprender nuevas cosas para que así puedas ser un gran transportador, o también en cualquier cosa de tu vida, jeje, es algo que igual que te, que te tenga miedo de hacerlo, pues igual inténtalo, para decir que en esta vida, la vida es un riesgo, jeje, el que no intenta no gana, el que no arriesga no lo gana, entonces, pues igual, este, igual si lo intentas, pues igual, tanto te puede salir bien, tanto te puede salir mal, pero nunca lo sabrás, si nunca lo haces, jeje, entonces, este, pues nada, así que nada más, no es que nada, inténtalo, 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 vale, bueno, muchachos, pues ahorita ya, ya estamos a punto de llegar, faltan dos horas de camino, son las 4.47 de la tarde, ya me está dando un poquito de hambre, a ver si por ahí, este, paso a cubrir algo, porque de verdad, ya me está dando un poquito de hambre, entonces, este, nos estaré informando en el camino, bueno, amigos, pues ahorita ya, este, fui a echar un poco de diésel, porque ya casi tenía el tanque vacío, ya estamos a punto de llegar, estamos a, creo que a una hora de camino, creo que ya estamos a menos, eh, que otra cosa, ah, pues estoy viendo de que, aparte de atrás, creo que no debí echar de diésel aquí, porque creo que me voy a aturar, ahorita que salga, ahorita voy a ver cómo le hago, espero no aturarme, si es que me atoro, pues ya valió el gorro la carga, digo, porque, la verdad, no soy bueno maniobrando las dos, los remolques, entonces, este, pues ahorita vamos a ver qué tal me sale, y, este, suscrita, los estaré viendo. ¡Suscrita! ¡Suscrita! Bien amigos, pues ya fuimos a entregar lo que fue los yogures, a, no me acuerdo de dónde fue, a, en Wallbert, en una tienda comercial, esto, la entrega fue todo un éxito, nos pagaron bien, este, no hubo fallos, solamente lo de la eficiencia y la ruta desde hace rato, pero, ah, bueno, no me preguntaron por qué llegué, este, una hora tarde, por así decirlo, Pero igual todo fue tranquilo Todo fue genial Entonces ahorita ya estoy en un truck stop Aquí me voy a quedar ya para descansar Dormir, entonces ya nos veremos En la siguiente aventura, cuídenseme mucho Y ya saben que siempre todo Con calma y Nos veremos en la siguiente aventura Y espero que este gran video que te acabo de compartir Te haya gustado y si te gustó por favor Sígueme en mis redes sociales, estoy como en Instagram Estoy como Uri Guión bajo Villa 25 En Facebook estoy como Uri Game Y también tengo TikTok Estoy como Uri Villa, así que ya nos estaremos viendo En la próxima aventura